Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy María Ángeles y hoy empieza la semana temática de este mes que es una semana leyendo todo lo que pueda de Zodiac Academy ¿Cómo va a salir esto? No lo sé, puede que el día con el primer libro diga hasta aquí pero como está todo el mundo, bueno a todo el mundo no, porque la gente no ha descubierto la existencia de esto o sea, muy pocas son las personas que lo han hecho, yo pues la he visto en varios sitios así, en plan en inglés así que, ojo cuidado, pero en español, como no estaba traducido, pues la gente no le echa el ojillo solamente las personas que leen en inglés, entonces yo he visto muy hypeada a Priscila de la biblioteca de Ururros y pues he decidido empezar, es el de antes, bueno el de antes, que ya son las 12 de la noche del domingo o sea, oficialmente ya es lunes así que yo lo que voy a hacer, porque me he cogido todos, tengo todos, hasta los .5 y todo yo lo que voy a hacer esta noche, hasta que me duermo casi, es leer el 0.5 que no me acuerdo como se llama Zodiac Academy, Origins of the Academy, Bully 0.5, según mi libro, tiene 79 páginas, yo creo que esto esta noche me lo leo y ya entro del todo bien a el 1, que se llama The Awakening a ver que me espera aquí, porque además el primer símbolo que sale ahí en todas las portadas de Zodiac Academy es el de Geminis yo soy Geminis, yo espero que esté esto en condiciones, por favor por favor, y bueno pues eso, que oficialmente según la hora ya es lunes, así que ya puedo empezar a leer así que voy a empezar aquí, voy a empezar con el 0.5, que en sí no es hacer hacer todo trampa y mañana el lunes, o sea, cuando me levante, pues sigo con el 1 yo creo que me da tiempo a irme las 71 páginas de esta noche, ya son solo las 12 así que bueno, pues eso, no voy a ser alegre bueno, tengo poquísima capacidad ahora mismo, es el lunes, el primer día del reto y estoy casi acabando ya el primer libro, el de Zodiac Academy 1, The Awakening y me está gustando bastante, me está enganchando mucho pero es como muy introductorio, incluso habiendo leído el 0.5 que más o menos, pues te introduce ciertas cosas este te la introduce como más, obviamente y estoy muy dudosa entre si leer el 1.5 o no porque el 1.5 es, al parecer, este mismo libro contado desde el punto de vista de los chicos pero creo que es bastante necesario para conocerlos porque hay más de uno que me cae como lo que viene siendo el culo y bueno, pues eso, de momento las dos hermanas me quedan muy bien creo que además por el carácter de Tori ella se está como más adaptando no tanto en parque, pero bueno de momento muy muy bien así que voy a seguir leyendo hay ciertas cosas que son bastante problematiquillas pero bueno y eso es que voy a seguir mañana tengo que hacer un montón de cosas esta semana tengo que hacer un montón de cosas así por la cara y no sé cuánto leeré pero bueno yo lo voy a intentar voy a intentar por lo menos leer lo máximo posible ya lo sabéis y y eso que os dejo porque se va a acabar esto ya y la capacidad me refiero y si escucháis el oído de fondo es el aire porque si no me muero y creo que ya está no tengo que contar nada más así que eso me voy a a la cama porque aparte mañana tengo que editar y todo y bueno me voy a la cama a seguir leyendo me voy a terminar este segurísimo y me pondré con el siguiente que de momento no sé si será el 1.5 o el 2 aunque yo creo que será el 1.5 me interesa saber qué piensan algunos gilipollas hola los estragos de la regla y y bueno pues hoy es que tienes hoy mis pelos miércoles ellas son las 12 de la noche y bueno he estado todo el día haciendo cosillas que si recogiendo y tal y bueno y aparte me leí doy todas las tondas y ayer al final me leí entero el 1.5 el de Zodiac Academy The Awakening Talked by the Boys que es el libro 1 pero contado desde el punto de vista de los chicos que yo me pensaba que iba a ser otra cosa pero madre mía te enteras de muchísimas cosas más dramas salseos pensamientos y yo sufro yo estoy sufriendo le he puesto 4 estrellas y he empezado el segundo hace un rato que es Rosales Faye a ver que llevo muy poquito vale llevo como lo único más que los capítulos estos no están numerados llevo como unas 50 páginas yo creo que leeré unas 50 más antes de dormirme no lo sé y bueno maravilloso que me está gustando mucho de momento a ver como sigue pero de momento bastante bien y y eso y yo no voy a seguir leyendo porque no no está rota nada más hay unos personajes que quiero que salien ya y no salien y es como 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 no me los saliéis tontas denuncio porque me apagan bien porque yo quiero que salien lo necesito para vivir y y no salien y estoy triste porque no salien el sufrimiento es que de verdad y vamos a ver si descubro más de este mundo porque yo de un momento hago muchas preguntas de muchas cosas así que voy a seguir leyendo y me dan los cuentos si me acuerdo hola no sé cómo se dirá esto porque tengo esto puesto y entonces se funciona como al tabaco no hay nada y bueno pues el sábado seguimos con el reto y os cuento que voy casi por la mitad del tercer libro bueno me he quedado bastante conmigo pero bueno voy por el tercer libro que se llama reto de reconil que están pasando muchas cosas y bueno pues os cuento que eso el 2 me ha gustado mucho y este 3 también me está gustando mucho porque es como que ahora me dice power o sea que se ha cargado se ha jugado la batería esto es un poco mierda y eso que lo he puesto a cargar hace 2 días no sé de verdad me está sacando de quicio este porque creo que es un casco nada más no son 2 pero bueno no pasa nada no pasa nada y si escucháis ruidos es el aire vale a ver me está gustando mucho la saga o sea no me he creado que me fuera a gustar tanto además creo que lo he cogido en el momento adecuado y oportuno y me la estoy oyendo o sea literalmente y eso que estoy como ya no me ha pausado ahora porque aparte estoy haciendo más cosillas y tal pero bueno os tengo que contar que hay que creo que Zodiac Academy el primero se va a publicar en español creo recordar porque no sé dónde lo vi o que hace bastantes meses que creo que se publicó en septiembre creo recordar y bueno os cuento que sería importante que sacaran el 1.5 porque te enteras de muchas cosas aunque sea el primer libro contado desde el punto de vista de los chicos te cuentan muchísimas más cosas que son importantes para los siguientes y sabes cómo actúa la gente sobre todo cuando a partir del segundo no solamente ves los puntos de vista de las hermanas de Tori y de Darcy sino que ves el punto de vista de Tori y de Darcy y de Cade y de Darius de ser de todo Cristo entonces es como en plan ¿sabes? y es muy importante hacerlo yo creo que es que el 1.5 ha impactado tanto en mí que quiero que lo haréis y bueno también el otro día ya que estoy se dio a conocer que WR va a publicar The Promance Book Club yo Doña Pesada a mí me avisó Mónica de Codición de Historia que albera o Codición de Libros que estoy haciendo también sus retos en el real y voy como el culo o sea yo en retos estoy yendo fatal porque me ha afectado mucho la recta final del martes no voy a mentir y y pues eso que lo vamos a publicar ya os hablaré más en detalle de esas cosas y tal en el futuro mañana quiero grabar el tibiar de de la semana que viene que más o menos no tengo claro así que eso y yo creo que ya entre hoy mañana me terminaré el tercer libro no sé si mañana me pondré con el cuarto depende de cómo vaya el día y de cómo esté pero yo creo que eso que que el cuarto creo que no me va a dar tiempo a leerlo además creo que voy a mirarlo porque yo creo que entre el tercero y el cuarto había que leer unos medios porque si había que leer unos medios voy a ver cuánto es de largo para así lo mismo se me da tiempo de leer un hipotético 3.5 que hubiera además me ha pasado una cosa que me he dado cuenta hoy no no hay un 3.5 pasa del 3 al 4 me he dado cuenta de una cosa que he leído de más tantas esta semana por ejemplo bueno por ejemplo no hay el otro ejemplo es que el libro de el nuevo de papel empezaba dentro de dos semanas y me he leído ya la primera tanda porque parece así de tonta y mañana voy a organizar el relating con todo el tema de retos ponerlo bien y tal y me estoy quedando sin páginas o sea ya era algo que preveía que me iba a ocurrir me quedan estas para terminar el año que yo creo que me va a dar para hasta septiembre no lo sé bueno pues es martes ya he pasado la semana temática y os cuento que pues si me dio tiempo a a terminarme el el último libro de zodiac académico en el que iba por de Rickoning mira ha sido ha estado muy muy bien que haya parado ahora la saga porque tengo que asimilar muchas cosas pero por otro lado quiero seguir teniendo es una sensación muy estrella pero esa es la que tengo ahora mismo me ha sorprendido muchísimo todo o sea creo que tiene muchos elementos de muchas historias que lo mismo ya conocemos pero con otro twist y y todo que o sea eso creo que es muy necesario seguir en orden o sea yo creo que incluso meternos en el 1 sin haber conocido el 0.5 es problemático y el 1.5 creo que en el 1.5 es cuando yo creo que ya he visto ese salto del que yo veía la gente que hablaba que llega un punto en la sala en el que se pone muy interesante yo me pensaba que iba a ser muchísimo más adelante pero no el 1.5 y bueno me voy a preguntar según María que le vas a seguir en la sala a ver mi plan es el siguiente yo voy a intentar salir de mi partida con Jami Tidial lo máximo posible este mes que me da el punto y digo hoy me apetece empezar el cuarto pues voy a hacer o sea voy a seguir en la sala y voy a intentar no sé cómo ponerme ponerme al día de forma que en diciembre que sale supuestamente el último libro llevarlo al día y dérmelo y lo ofrecer y bueno pues eso yo sinceramente lo he disfrutado muchísimo y también estar tan despejado ahora mismo de todo me está ayudando muchísimo o sea me ha ayudado mucho a poder avanzar porque son libros gordísimos o sea y que yo me haya podido leer tanto o sea me han ido 0.5 1 1,5 2 y 3 me han ido 5 libros que de esos 5 libros 4 tienen como entre 400 y 600 páginas o sea para mí después de tanto tiempo es un bastante logro porque ya sabéis que todavía hay tal y bueno creo que ha sido una semana que he necesitado de dedicarme a mí y todo y eso y bueno pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho si es así dadle mi like y suscribiros al canal y dejadme en los comentarios todo lo que quieres y bueno pues ya con esto me despido y nos vemos en un próximo vídeo adiós